Yo nací en el 51, el 7 de marzo. Claro que es así, compañero, le voy a contar un poquito de la experiencia que tengo yo. Ahorita, digamos, se lo está perdiendo toda esa fe que teníamos antes. Porque posiblemente ya no tenemos fe, estamos sin rumbo ahorita. En antes había un poco más de respeto, un poco más de tradición de nosotros. Posiblemente, yo cuando ya me conozco de ser un niño como de unos 12 años, mi padre, mi madre, siempre lo ponían a reglas. Dice mi hijo, ya va a venir Semana Santa, ya no hay que comer carne, porque todo eso es un pecado muy grande. Teníamos yo, bueno, gracias a Dios, nosotros no tuvimos ninguna hermana mujer, éramos seis varones. Mi mamá lo ponía siempre a rollar yuca, a cernir esa yuca, para después poner a secar, para hacer el pan seco. Ahí después que ya el día sábado, el día lunes, comenzamos ya, ponía a mi mamá este, el, como se dice, la hoja de plátano ahí en el horno. Y ahí hacíamos el pan seco nosotros. Después, el día lunes, comenzamos a hacer bollo, a la leña, a la aragua, porque ya el día miércoles que comenzaba Semana Santa, ya nosotros no podíamos pero ni caminar, ni zapatear mucho, porque lo decían, Semana Santa de pasar y verá que ahí va a haber la suya. Entonces nosotros teníamos un poco de respeto de eso. Primeramente lo decía mi papá, no se asomen por las hendías, no destapen la ventana, porque ven al malo, al diablo. Ahorita ya todos somos diablos, porque ahorita quizás ya no hay diablo, antes sí había diablo. Entonces, compañero, todo eso se lo va perdiendo, compañero. Había más respeto para nosotros. Para nosotros había la ley en la casa, compañero. Ahorita ya no hay ni ley ni en la casa ya. Posiblemente a veces, nosotros antes veíamos una persona de mayor edad, teníamos que saludarlo. Ahorita posiblemente ya no saludan a nadie. Entonces todo eso estamos perdiendo, compañero. Yo le agradezco mucho, gracias.